Con alma, corazón y vida Que yo te conocí Recuerdo aquella tarde, pero no recuerdo ni como te vi Pero si te diré Que yo me enamoré De esos tus lindos ojos y tus labios rojos que no olvidaré Hoy esta canción que lleva Alma, corazón y vida Estas tres cositas nada más te doy Porque no tengo fortuna Estas tres cosas te ofrezco Alma, corazón y vida y nada más Alma para conquistarte Corazón para quererte Mi vida para vivirla junto a ti Alma para conquistarte Corazón para quererte Mi vida para vivirla junto a ti Ay, hombre No es que la quiera, pero me hace una falta Para Linda y Sandy con París Oye esta canción que lleva Alma, corazón y vida Estas tres cositas nada más te doy Porque no tengo fortuna Porque no tengo fortuna Estas tres cosas te ofrezco Alma, corazón y vida y nada más Alma para conquistarte Corazón para quererte Mi vida para vivirla junto a ti Alma para conquistarte Corazón para quererte Mi vida para vivirla junto a ti ¡Ey! ¡Vaya Pablo! ¡Vaya Pablo! ¡Vamos! ¡Vamos!